Estamos ya en los últimos minutos en el TVP Noticias, gracias por estar del otro lado. Hoy tuvimos una charla con el Secretario de Seguridad, Ezequiel Murray, quien se refería a lo que fue el tema drogas, lo que fue la captura de estos dos kilos de cocaína en nuestro aeropuerto, aquí en la ciudad, y luego se trasladaba al buen trabajo que se realizó con relación a la justicia, del resultado que tuvo con relación a lo que fue el año pasado la captura de los 15 kilos allí en la ciudad de Río Grande. Nuestro compromiso para luchar contra el narcotráfico, estamos poniendo todos los recursos, todo el esfuerzo de nuestra gente, porque creemos que es uno de los delitos más importantes que hace mal a la sociedad, así que el compromiso de la gobernadora Bertone es apoyar todo este tipo de iniciativas que tienen que ver con luchar contra esta mafia del narcotráfico. Y más que nada, bueno, cuando entra en juego la justicia y hace la celeridad necesaria, como por ejemplo con esto que sucedía el año pasado en estos 15 kilos de drogas que se habían secuestrado. Sí, sí, la verdad que esto demuestra que el trabajo en equipo y las relaciones, las interrelaciones entre las fuerzas federales presentes en la provincia, como así también la justicia federal, que son las que manejan las causas que tienen que ver con los delitos de narcotráfico, es muy importante y arribamos a estos resultados, que es la condena de un conocido narcotraficante de Río Grande, bueno, yo que soy de Río Grande era algo que sabíamos que pasaba, pero nunca nadie lo había podido hacer, poderlo capturar con pruebas y meterlo preso y después lograr que la justicia lo pueda condenar. Así que, como lo dije en otros medios, felicitar a toda la policía de la provincia, sobre todo a la brigada de narcocriminalidad, que fue la que realizó un trabajo excelente, donde puso a disposición del fiscal todas las pruebas necesarias para que lo pudieran condenar. Contactamos a un par de vecinos de nuestra ciudad, principalmente de los barrios altos, porque en las redes sociales comenzaba a circular un desagrado por parte de estos vecinos con relación a algunos temas que tenían que ver con el municipio. Esto nos decía. Nosotros lo comentamos la semana pasada y en forma conjunta con todos los vecinos decidimos llevar a cabo este comunicado. Pero en realidad es que me parece que a la gestión municipal se le dio todo el tiempo que nos pidió, que me parece que más que obvio que hace dos años y medio que nosotros estamos solicitando un proyecto urbano ambiental para todos los sectores, y hasta el día de la fecha no hay nada. La verdad que no viene mintiendo hace dos años y medio desde que arrancó la gestión, anuncio tras anuncio, pero en concreto no hay nada. Lo que sí estamos pidiendo, todos, acá dejamos los correos políticos, si hay algo, un proyecto urbano ambiental en toda la franca alta, como dice Andorra, todos los sectores de los sectores altos, como se lo denomina, que lo presenten. Nosotros lo necesitamos, que lo presenten, que lo muestren, que lo compartan con los vecinos y nosotros vamos a ser los primeros en que vamos a aplaudir y vamos a colaborar. Pero lo que pasa es que nos llevan a esta iniciativa por cansancio, porque la verdad que le hemos dado el tiempo suficiente al intendente y a sus funcionarios para que elaboren un proyecto y no han mentido en la cara. Lo que sí estamos solicitando es que si hay un proyecto urbano ambiental que lo muestre, como tiene que ser, ante todos los vecinos, y vamos a ser nosotros los que vamos a aplaudir y vamos a acompañar ese proyecto. Pero hasta el día de la fecha no tenemos nada, ni esperamos nada. El comunicado ha sido confeccionado por 14 barrios, y la verdad que estos 14 barrios están en todo de acuerdo con el comunicado. Nuestra única intención es tratar de que reflexione el intendente con respecto al interlocutor que propone, que es la señora Teresa Fernández, quien ha demostrado hasta el día de hoy, casi llegando a dos años de gestión, una ineptitud y ineficacia absoluta para abordar una problemática tan importante y tan postregada durante tantos años como es la situación de la problemática de los barrios informales. Nos parece una falta de respeto total salir a anunciar tan livianamente algo que debería ser algo muy serio, sólido, con contenido técnico, como es la regularización de todos los barrios informales, cuando ni siquiera tienen hoy en día la información precisa de un relevamiento previo. Hemos llegado al final de TVP Noticias. Lamentablemente, por falta de tiempo, mucha información nos quedó pendiente, pero será seguramente mañana. Farmacia Bahía será la de turno en San Martín 1533. El pronóstico del tiempo indica fuertes vientos, temporal, y precaución por estos temas, lluvias, lloviznas y probabilidad de nevadas a lo largo del día, una máxima de 4 grados centígrados. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos a la medianoche con el resumen. El pronóstico del tiempo indica fuertes vientos,